Alexis Altamirano es un ciudadano preocupado por los animales sin hogar y con la temporada de lluvias, con el fin de brindarles un lugar donde resguardarse estará colocando casas para perros a lo largo de la ciudad expresó que esta es una iniciativa que se trabaja con recurso propio la cual nació durante las últimas lluvias en Mazatlán pues al salir a la calle se percató de unos canes que estaban bajo un árbol en busca de techo el cual no era suficiente En el carro me tocó ver a dos perritos que estaban bajo un árbol o sea, cubriéndose prácticamente empapados entonces se me vino la idea que si no tengo pues tan siquiera una casa para meter a todos los perros pues hacer unas casitas en la calle para que ellos se puedan resguardar abajo de ella Antes de poner manos a la obra, Alexis mencionó que para escoger los colores amarillo y azul de las casitas investigó cuáles eran los más llamativos para los perros explicó que están hechas con una base metálica para que soporte los fuertes vientos así como con materiales especiales que ayudan a que la humedad no afecte la estructura así como con materiales especiales que ayudan a que la humedad no afecte la estructura y cada una le cuesta alrededor de 1.200 pesos Está estructurada de metal, abajo tiene una plancha para que cuando llueva no alcance la altura tiene alrededor de 8 o 9 centímetros de altura pues también está cubierta con duroc el duroc es un material que cae agua y no le pasa nada y por dentro tiene una hoja que se llama antimojo que es contra la humedad Por el momento solo ha colocado una en el camellón de la avenida Venados de Infonavit Jabalíes pero en los próximos días instalará tres más en las libramientos 2 y 3 debido a que es donde ha localizado más perritos de la calle Finalmente llamó a la ciudadanía a que si ven las casas las cuiden y dejen que permanezcan en el lugar a fin de que durante las lluvias haya un lugar para los canes Gracias por ver el video